¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Bien! Bueno, vamos a pasar la lista. Julio Abraham, presente. Cristel. Alessandro. Presente. Alessandro. Día. Presente. Bien. Entonces faltaron dos personas. Bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Haciendo una breve retroalimentación de la clase anterior. ¿De qué tema estuvimos trabajando? La historia del barroceso internacional, nacional y local. Bien, ¿quién se acuerda un poco de esa historia? Bien, muy bien. A ver, es un aplauso de la historia del hombre. Bueno, creo que realmente han adquirido esta experiencia de la historia del hombre. Bien, entonces, como toda historia, todo deporte tiene una historia, también tiene unos fundamentos. Y es lo que el día de hoy vamos a trabajar para que así entonces tengamos las reglas, como se enseñan y todos los demás. Bien, ya estamos, ya hemos ingresado. Ahora lo que estamos es en la espera del código para iniciar el cajón. Esto no es más que aquí vamos a poner en práctica los fundamentos básicos del baloncesto. Ya lo trabajamos, ya ustedes saben cuáles son. Ahí van a seis preguntas, las cuales vamos a ir al ritmo mío. Ustedes van a tener diez segundos para contestar. Van a ver la pregunta, van a ver la pregunta y ahí te van a poder seleccionar, solamente seleccionar algunas. Las preguntas van a hacerle fácil los que ayer, van a hacerle si es falso o verdadero, según sea la respuesta. ¿Entendieron? Sí. ¿Estamos claros? Sí. Pues vamos a iniciar. ¿Cómo se puede iniciar? ¿Cómo se puede iniciar? Aquí tenemos la U, ¿cuál es el tema que se puede iniciar? El método técnico del cajón sexto. Sí, entonces. ¿Cómo se puede iniciar? Mira, está grabando, miren ahí, ese es el puente de juego. 9, 94, 14, 75, ¿sabes? ¿Eh? Hola, ¿cómo es el fin? ¿Cómo estás? No están bloqueados, ya no, no lo puedes ir, no lo puedes marcar. ¿Está grabando? Miren aquí, no. Tienen que poner el código que está aquí. Bueno, para los codos, hay ahí en el sábado. Si el teclado no la funciona, es porque la tecla está de número, está bloqueada. En la primera línea de los fantasios periódicos, hay una letra que dice 1. Ustedes le dan ahí y se van a desconfiar la tecla. Para entonces ingresar. A ver si le pones el nombre, si lo quieras, si lo quieras. ¿Quiénes lo hay ingresado todavía? El traigo. Cuando usted ingrese, le pones su nombre. Cuando usted ingrese, le pones su nombre. Como usted puede ver aquí, ya estas son las personas que han ingresado a nuestro cabús. ¿Verdad? Sí. Vamos a ingresar. Tienen que estar pendientes a ver la pregunta. Aquí le va a estar. Se lo voy al video y se va a dar a ver. ¿Por qué? Entonces, usted va a seleccionar la respuesta. Le va a aparecer un color con la respuesta. Esto le va a dar a este color. Ustedes creen que es la respuesta. Se la va a mostrar aquí. Y en su pantalla se la va a mostrar solamente el color. ¿Entendido? Esto le va a dar. ¿Verdadero? Sí. El color amarillo es el momento. No, usted es el momento. Prende la sesión. Vamos a iniciar a la vuelta. 3, 1, 2, 3. Iniciar. 3, 2, 1. Silencio. ¡Oh! ¡Eh! El tapón se realiza en la... Confeiitiva. ¿Verdadero? De verdadero mal. ¿Ustedes lo dicen? ¿Y quién es? Tienen que dar el fúrgolis. El tapón se utiliza... ¿Esta era más? ¿Cuándo están? Vamos a ver... Vamos a ver... ¡No! ¡No! ¿Qué es la piel? No, yo creo que no es el tiempo... ¡Escuche! ¡Escuche, escuche, escuche! Otra mujer, tiene que estar pendiente a la pregunta, tiene que estar pendiente a la pregunta. Iniciamos. Aquí podemos ver el marcador, como va, Mariana fue la que contestó, está ganando. Bien Mariana, Mariana. Bien, felicidades. Y los últimos ganeseros que ella... Quiero contestar, que es rápido. Por lo que verán nos contestaron, cinco personas. No vamos a contestar. Y a siete segundos. Ya estoy hermosa. ¿Cómo se llama esta acción del palote? ¡Ay! ¡Ay! Pasa de espalda, lanzamiento y gris. Ahí está, en los segundos. Tienes que agarrar la corona, acuérdate. Tienes que agarrar la corona. No diga, no solamente, usted va y seleccione el palote que cree que es. Dos, uno, se acabó. Por usted no le dio el palote. ¡Aplausos! 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 Ahora Ángel está en segundo lugar. Ángel, ahora sí. ¡Ay, está aquí a decir! ¡Lleva la vuelta! ¡Verdadero padre! Los libros libres se realicen en cualquier lugar de la cancha. ¡Shh! Todos respondan. Los libros libres se realicen en cualquier lugar de la cancha. ¡Verdadero padre! ¡Verdadero! 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 ¡No digan si es la respuesta! ¡No pueden decir la respuesta! ¡Sólo ustedes van a seleccionar y ya! ¿Se entiende? ¡Verdadero! 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 ¡Verdadero demokratio! ¡Verdadero! Vamos por el dienso! ¡Verdadero! ¡Verdadero! Y la 5% me acertaba entonces, que no acertaba. ¡Ehhh! Vamos a ver quién está en la tabla. Vamos a ver quién sigue. ¡Ajé! ¡Ajé! ¡No hay nada! ¿Cómo te quedan cuando el camarón se tope de lado? ¿Cómo te quedan cuando el camarón se tope de lado? Ahí está la batería. ¿Qué? ¿Cómo era? Tocó todo. Que cuéntame. ¡Yay! 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 ¡Uff! ¡Quiaba! ¡Yay! ¡Yay! ¡Ya! El viejo, hemos ya terminado, pues felicito a los ganadores, principalmente a Ángel que pudo, empezó atrás, María empezó adelante, pero normalmente se cayó el final y ya finalmente tuvo la victoria. A la vez ahí ya no puedo observar que no es como se inicia, que no es como se termina. ¿Estamos claros? Bien, pues gracias, nos vemos en una próxima clase, ahora vamos a llamar a poder en práctica lo que te digo, pero en lo práctico de la cancha. Bien. ¡Suscríbete al canal!